No importa ya, la arena se ha tragado todo el mar Con sus peces, con sus alas y su sal Te lo dije la otra vez, te lo dije la otra vez Te lo dije, te lo dije Hey, 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 hey Si estás buscando aquella playa Hace tiempo que no está en el sol Y lo vemos, tanto amanecer Hey, 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 hey Esto es una despedida Esto es una despedida No quiero que no es que me vayas No volveré 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 ¡Gracias!